Las escuelas no sé si en condiciones están porque hay muchas escuelas que se están trabajando, muchas que no se está haciendo nada y bueno, no sé en qué situación estará cada establecimiento. Y nosotros tenemos expectativa, nos pagaron la cláusula de gatillo que este mes tenía que venir reflejada ya en el residuo de sueldo, digamos, no vino. Tenemos la promesa de supuestamente el día 20 de este mes nos pagarían nuevamente por complementaria y el mes que viene dicen que va a venir por residuo de sueldo, que bueno, iba a venir en este mes que pasó, no vino, esperemos que venga el mes que viene. Recién hablábamos fuera de cámara, ¿y qué pasa cuando algo viene por planilla suplementaria? ¿Qué es lo que pasa cuando hay que cargarlo a la base de datos concretamente de los salarios de los trabajadores? Y no lo ves reflejado, o sea, eso es lo que nosotros pedimos, que todo lo que nos pagaron por planilla complementaria anterior venga en este residuo de sueldo que no vino, entonces para poder verlo. Entonces si no lo ves, es como que no lo tenés. A pesar de todo, el fin de semana que viene el sindicato comienza con la entrega de los kits de escolar, que bueno, que para nosotros y para los compañeros es un alivio.